Los Pipitos Capítulo Rivas hicieron entrega de un importante donativo a 70 familias afiliadas a esta organización no gubernamental. La entrega constó de varios kits de higiene, personal, alimentos y limpieza, los cuales serán de mucha ayuda para estas familias, quienes en su mayoría son de bajos recursos y las cuales habitan en las zonas más rurales del departamento. Este proyecto aportará también a que los beneficiados se ahorren mucho económicamente, en particular con la donación del kit de limpieza, el cual es muy necesario actualmente debido a la pandemia del COVID-19. Los coordinadores de cada uno de los centros preocupados con lo de la pandemia, pues logramos este proyecto a través de la Unión Europea, donde hoy estamos beneficiando a nuestra familia con estos kits de limpieza, como ustedes ya lo vieron, con el alimento que se van a llevar el día de hoy. Doña Iliana Espinosa, coordinadora de Los Cupidos de Rivas, afirmó a este medio de comunicación que se estarán realizando distintos proyectos en el transcurso del año. Uno de los más influyentes hasta la fecha es el que se desarrollará con 20 huertos familiares. Van a tener la oportunidad de la semilla, del seguimiento del agrónomo, para que, para luego producir y que ellos tengan, verdad, un algo de que vivir. Desde el departamento de Rivas, les informó Raquel Mena. ¡Gracias! ¡Gracias!